15 grados, 67% el nivel de humedad. Juan Pablo Martignone, buena mañana, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, estamos dialogando con el jefe de gabinete del gobierno de Pilar. Bueno, dos temas en principio. El primero, el allanamiento ayer al área de obras públicas. Entonces, nos gustaría que nos cuente cómo fue, qué es lo que se hizo y finalmente si pudieron llevarse algo, digamos, que le sirva al juez federal de Zárate Campana. Recordemos esto en relación a la denuncia que hiciese la semana anterior la concejal Paula González. Sí, efectivamente. Viste que hubo una denuncia la semana pasada en el juzgado de Campana, como vos bien decías, donde básicamente lo que hice la denuncia es que nosotros desde el gobierno habríamos comprado una planta de tratamiento inexistente, supuestamente, con lo cual la diligencia obvia que tenía que hacer el juzgado era venir al municipio y decir, señores, ¿dónde está la planta? Ir, ver, sacar fotos, constatar que está todo lo que tiene que estar. Eso fue lo que hicieron ayer. Entonces, vinieron, fueron a constatar que la planta está, trajeron, no sé si peritos, digamos, pero gente técnica, idónea, a revisar, digamos, que tuviera hasta los componentes que tiene que tener. Se llevaron, entiendo, algo de documentación vinculada con eso, en términos de renitos, etcétera, actas de recepción, el tipo de documentación típica donde se recibe un equipo de estas características. Y, nada, y así terminó una diligencia que, como te digo, parece la diligencia obvia que hay que hacer cuando hay una denuncia de que algo, de que una compra que hizo el Estado no habría existido, cosa que, obviamente, como hablábamos con ustedes la semana pasada, es bastante ridículo, porque es obvio, digamos, que si la municipalidad compra una planta, la planta tiene que estar. Y, también, es bastante obvio, porque este fue un proceso muy informado en los medios el año pasado, con lo cual, es raro, digamos, todo este proceso, por lo menos. Pero, bueno, nada, ahí estamos, en vez de que el juzgado se llevó lo que necesitaba, y, para nosotros, mejor, porque me parece que deja claro, digamos, que todo lo que hizo la municipalidad respecto de esta planta está bien hecho. Digamos que este fue el procedimiento normal que el juzgado, obviamente, tiene que hacer ante la denuncia. Ahora, ¿el acta que se firmó, en dicha acta, se constató que lo que vinieron a ver estaba realmente? Yo no sé el contenido del acta, porque no dejan copia en general en este tipo de procedimientos. En algún momento, supongo que en el curso del proceso judicial tendremos acceso a eso, que por ahora no lo tenemos, pero, digamos, lo importante es que tenían que venir, tocar, sacar las fotos, contratar que estaban todos los componentes, eso está, con lo cual, más allá de los detalles de que pueda figurar en el acta, el hecho concreto es que había que constatar la existencia de una planta, porque la denuncia es, básicamente, que esa planta no existe, había que venir, constatar que la planta existe y tomar nota de eso. Bien. No, me imagino que el acta diga nada muy distinto de eso. ¿Usted se imagina que para la gente es muy complicado presenciar a una dirigencia política que por un lado dice, no existe la planta, y a un gobierno que dice, ahí está la planta, está hecha? Digamos, imagínese la mente del vecino, ¿no? Yo creo que para la gente no es muy complicado, Claudio, yo es diciendo, perdóname, porque me parece que la gente cuando ve estos intentos constantes por parte de Achaval y ciertos dirigentes, de judicializar cuestiones obvias, de perder de manera sistemática todas las denuncias que hace, que quedan todas en la nada, más que quedar en la nada, en realidad son rechazadas en general in límine, me parece que la gente enseguida entiende lo que está pasando, que es bastante odio, digamos. Acá hay un gobierno que ha hecho obras como ningún otro gobierno en las gestiones anteriores, que por supuesto tiene errores, que tiene deficiencias, que nos faltan cosas, que obviamente en Pilar queda muchísimo por azar, que seguro que alguna vereda o alguna calle tienen problemas o algún desagüe todavía está tapado y siempre hay problemas, y eso es así, pero lo que es innegable es que el gobierno de internet de Tucoté ha roto récords en términos de obra en todos los ámbitos, desde la educación, la seguridad y fundamentalmente el trabajo en las calles y en particular, si querés, en este caso, que es el caso de llevar cloacas, donde no solo logramos finalmente que desembarque AISA, sino que ya estamos con proyectos en cuatro localidades distintas y era parte del compromiso a este gobierno. Entonces, me parece que frente al trabajo, que es lo que nosotros tenemos que hacer, frente a la inversión, frente al ordenamiento del municipio, del otro lado, por ahora la única idea que pareciera que tienen es esta de las falsas denuncias, que bueno, me parece que para los vecinos no suma nada, el vecino va a necesitar que le resolvamos problemas todos los días, en su cuadra, en su calle, en su escuela, digamos, en las cosas que son importantes para todos nosotros. Para que se entienda, digamos, me refiero a lo complicado que es para el vecino, para la gente en general, presenciar discusiones como, por ejemplo, quitemos que no sea este el, digamos, el dato, ¿no? No está la plaza 12 de octubre y el gobierno municipal le dice, ¿cómo no? Está la plaza 12 de octubre. Digamos, por ese lado, digo, lo increíble que pasa en la gente, ¿no? Bueno, yo creo que es muy raro, pero en definitiva me parece que es el síntoma de cierta dirigencia, lamentablemente, que no tiene una idea mejor o una denuncia mejor para hacer que una denuncia tan obvia, es como tratar de tapar el sol con la mano. O sea, tratar de grimir que este gobierno no usó la plata para hacer obras, a mí me parece casi demencial, te diría. Un gobierno que ha construido asfaltos como ninguno en la historia de Pilar, que ha cerrado la brecha vergonzosa de vacantes en las escuelas que tenía este municipio. Llevaban más de 5 años sin sumar vacantes en Pilar, que va a estar terminando por primera vez en 30 años un hospital, en el marco de una sola gestión, logramos lo que en 12 años no logró la gestión anterior. Entonces, me parece que frente a esa evidencia, intentar este tipo de denuncias parece un síntoma de alguien que no tiene mucho, nada mejor para decir. Pero bueno, cada uno con lo que le toca. Para cerrar este punto y luego pasamos al segundo, anticipándome de alguna manera lo que puede llegar a suceder por parte del juzgado federal, suponiendo que la denuncia sea desestimada, enviada a archivo, la denuncia no prosperó, el municipio, digamos, o el gobierno municipal, ante un bien falso, termina, digamos, haciendo una suerte de difamación del gobierno, ¿va a ir contra la concejal que denunció esto? No, no lo sé, y de vuelta, yo prefiero no meterme en cuestiones, si querés más detalle legal, no soy abogado, dejo eso un poco, me parece más en mano de la justicia, el juez, verá, digamos, un poco como procede. Y nosotros, en general, tratamos de resistir la tentación de judicializar. Recogemos el guante en estas situaciones, contestamos lo que tenemos que contestar, le contestamos a la justicia lo que va a contestar, aclaramos al público, digamos, ante estas, si querés, falsas noticias, digamos, aclaramos lo que la gente necesita que se le aclare, y seguimos trabajando para adelante. No nos parece que a los que somos empleados públicos, ya sea en el Consejo de Liderante, en el Poder Ejecutivo, donde sea, tenemos que estar perdiendo nuestro tiempo en este tipo de batallas judiciales que no le suman nada a la gente. La gente necesita, como te decía, que licitemos más obras, que cuidemos que estén bien ejecutadas, que corrijamos los errores, que cada día más Pilar esté un poquito mejor en cada uno de sus barrios. Y para eso nos eligieron, para eso nos pagan el sueldo, eso es lo que tenemos que hacer. Pasemos al segundo tema. ¿Cómo cerramos esta discusión de Parque Irizar, con los vecinos? ¿Qué hacemos con los residuos, con la poda? ¿Cómo acomodamos esto para poder continuar para adelante? Es un tema, por supuesto, complejo. Todos los municipios tienen que encontrar una solución al tema, la disposición de las ramas y también de los áridos, porque son el tipo de residuos que uno puede disponer dentro del municipio de una manera razonable, sustentable y segura, no así los residuos domiciliarios que tienen que ir sí o sí al SEAMSE. Hasta ahora la municipalidad se manejó históricamente con el predio La Montonera, como vos sabés, ese predio, digamos de alguna manera, está llegando ya al final de su vida útil, porque se inició como una cava, que se fue rellenando y remediando, y eso fue lo que está terminando de suceder en estos meses, después de años de uso. Ante eso se está planteando un proceso similar, muchísimo más prolijo, porque lo que estamos haciendo es que, a diferencia de lo que pasó en los inicios con Montonera hace ya más de una década, acá estamos buscando todas las aprobaciones y estamos diseñando todos los protocolos de manejo y de uso para que el futuro, digamos, del manejo de la poda sea muchísimo más prolijo de lo que fue en décadas pasadas. Entonces eso implica hacer audiencias, como tuvimos esta semana, presentar planes de manejo, llevar esos planes de manejo a las autoridades competentes que son la provincia, a través del OPDES, escuchar las recomendaciones y las críticas de las organizaciones ambientales que se sumaron a la mesa a lo largo de los últimos dos meses y presentaron sus preocupaciones, presentaron sus recomendaciones, se está tomando eso, este es un proceso que viene, te diría, muy conversado, con disidencias, por supuesto, con vecinos que entienden y que están de acuerdo con lo que se está haciendo, con vecinos que al ver, digamos, el proceso que se está llevando adelante entienden que es un proceso razonablemente cuidado y por supuesto siempre va a haber voces de gente que va a estar, digamos, en desacuerdo con lo que se hace. Nosotros tenemos que lograr equilibrar una necesidad de casi 400.000 pilarenses cuidando, por supuesto, que quienes están más cerca de IRISAR vean garantizada, digamos, su seguridad ambiental y su modo de vida. Claro, porque usted se imaginará que nadie quiere tener ningún tipo de residuos a la vuelta de su casa, ¿no? Ahora, para terminar con estas discusiones entre vecinos, porque en definitiva somos todos vecinos, de una punta a la otra del distrito somos todos vecinos, ¿se puede dar la posibilidad de que se haga una ronda de consultas? Obviamente no vinculante, ¿no? Porque es el gobierno quien administra la gestión y es que tiene que tomar la decisión, pero digamos a los efectos de que estemos todos comprometidos, ¿no? Sí, por ahora yo te diría lo que se hizo, que era lo que estaba previsto, es que se consultó, por supuesto, a los vecinos que son más afectados, digamos, por esto, el resto de los vecinos que no están cerca de esta publicación que se está proponiendo. Obviamente estamos todos de acuerdo en que una solución hay que dar. El problema es que nadie lo quiere tener, digamos, cerca de su casa. Esto es así acá y en cualquier municipio. Y me parece que lo que es novedoso en Pilar, y te diría que no solo es novedoso en Pilar, es novedoso en la provincia de Buenos Aires, es que lo estamos haciendo siguiendo todos los pasos que hay que hacer, estableciendo los protocolos que se tienen que establecer, estableciendo cuáles van a ser los mecanismos, qué es lo que se puede depositar acá, qué es lo que no, qué pasa cuando llega un residuo que viene, digamos, no totalmente limpio y resulta que con las ramas que viene mezclado otra cosa, entonces dónde se va a separar, cuál va a ser la disposición final de eso. Todas esas cosas tienen que estar resueltas previamente. Ese es el proceso, digamos, entendemos nosotros, sano para resolver esta problemática y por ahí estamos transitando. La asamblea, perdón, la audiencia que se hizo esta semana funcionó razonablemente bien, tuvo presencia del defensor del pueblo, tuvo presencia, digamos, de los vecinos, de organizaciones, de la gente del parque industrial, de la gente que trabaja en la recolección de residuos, que también, digamos, es una pata interesada en todo esto, con lo cual estamos recogiendo opiniones y propuestas de todo el arco que tiene que opinar acá y esperamos que esto llegue a buen puerto, porque en definitiva esto es como vos decías al inicio, al tema de la recolección de la poda hay que encontrarle una solución, hasta ahora fue la montonera, que probablemente no era la mejor de las soluciones, en el sentido de que no tuvo siempre el manejo que debería haber tenido, o por lo menos eso es lo que nosotros entendemos, y hacia adelante tenemos que encontrar un manejo que sea superador. Muy bien, Martiñones, gracias, como siempre, muy amable. Muchas gracias, Claudio, que tengan buen día. Ahí estaba el jefe de gabinete del gobierno de Nicolás Ducoté, dándonos un pantallazo acerca de esto que fue ayer, el allanamiento, que es un paso, digamos, tradicional, que debe dar el Poder Judicial ante una denuncia, allanar, puede hacerlo en buenos o en malos términos, pero en definitiva esa es la definición, el nombre, allanar el lugar y ver qué datos obtiene, y por otra parte esta complicada situación que es donde poner los residuos, en este caso de la poda, porque insisto, nadie quiere tener ningún tipo de residuos, así sea en poda o cualquier tipo de residuos, en frente de su casa o cerca de su casa. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo.